Música Los ciudadanos no se alejan de los gobiernos, son éstos los que se acercan o alejan de los ciudadanos con sus políticas. Saludos mundo. Somos Anonymous. Un paro nacional es una acción de carácter político que los movimientos han utilizado a lo largo de la historia como recurso para manifestar activamente sus demandas y difundir sus puntos de vista hacia sectores amplios de la población. Es paro porque busca detener la actividad que se realiza cotidianamente para poner en marcha otro tipo de acciones que rompan la rutina de la cotidianidad de un lugar. Es cívico porque se reconoce en la ciudadanía su actor principal. También es político porque lo que pone en evidencia es un momento de disputa de poder entre dos fuerzas claramente diferenciadas. Por un lado el Estado y sus instituciones de gobierno, incluidas las de ejercicio de la fuerza, por el otro, la ciudadanía y sus expresiones organizativas. Estas fuerzas se disputan el poder de pensar, decir, sentir, creer y hacer. También se disputan espacios, tiempos, símbolos, formas de ritualización y expresiones de institucionalización. Es nacional porque se pretende que tenga una extensión a todo un país o la mayoría de sus regiones y ciudades, sobre todo aquellos que se consideren puntos estratégicos por su peso económico, político, cultural, tecnológico o social. Por sus objetivos estratégicos, un paro nacional busca favorecer una acumulación de fuerzas favorable al movimiento. Se trata, a través del paro, de evaluar la capacidad de convocatoria que tiene un movimiento para fortalecer cuantitativa y cualitativamente la presencia y participación de quienes ya se encuentran involucrados en el movimiento. De ganar simpatía de los que se mantienen indiferentes. De ganar a la participación activa a aquellos y aquellas que simpatizan pero no actúan. Y de neutralizar la capacidad de respuesta de quienes se oponen a un movimiento y a la solución de sus demandas. También sirve para evaluar la capacidad de respuesta de a quien se considera enemigo político. Un paro nacional es una disputa que se da entre quienes quieren parar para visibilizar su problemática y señalar a sus enemigos, y quienes pretenden mantener la dinámica de funcionamiento de manera normal, para invisibilizar a los y las inconformes y criminalizarlos en los medios, señalándolos como violentos y desestabilizadores del país. Bajo esta lógica de lucha, las fuerzas de inteligencia militar, las policíacas y las de provocadores, buscarán a toda costa el fracaso del paro nacional. Harán declaratorias con gran cobertura de medios para legitimarse. Utilizarán a sus incondicionales en todos los medios para desprestigiar esta expresión nacional. Difundirán rumores para confundir. Tratarán de ganar la atención montando un espectáculo que gane la atención ciudadana menos consciente. No dudarán en montar provocaciones que una vez ejecutadas le permita justificar la represión selectiva. Finalmente, volverán a usar los medios de comunicación para reforzar sus puntos de vista y justificar su comportamiento en esta coyuntura. En un paro, el Estado busca primero evitarlo, luego interferirlo, después aplastarlo sin desprestigiarse ni nacional ni internacionalmente. Esa es la dinámica objetiva de un paro nacional que realmente sea eso. Para este 14 de octubre se está convocando a un paro nacional. No consumir, no trabajar, no estudiar. No hacer nada, todo mundo debe quedarse en su casa, ajeno a cualquier tipo de compra o cualquier tipo de esfuerzo. Que se vea así el rechazo popular a un gobierno impertinente, asesino y ladrón. Es el momento de ejecutar esta acción porque si no lo hacemos ahora, puede ser más peligroso pues el rencor acumulado puede agravar más el estallido de la sociedad. El eje sobre el que se estructura el paro es la renuncia inmediata del gobierno de Peña Nieto. La presentación inmediata, con vida, de los 43 estudiantes desaparecidos. La aclaración de las ejecuciones sumarias en Michoacán. La aclaración del asesinato de periodistas. La no privatización del sistema de salud de los mexicanos. Resiste, persiste e insiste. Difunde, que todos se enteren y participen. Somos Anonymous. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos. Juntos con ustedes. Para siempre.